Con 7 medallas de oro ganadas en los Juegos Centroamericanos 2014, la nadadora Tapatía Nuria Diosdado consideró que más allá de limpiar su nombre, tras haber perdido los 6 metales dorados que se colgó en Mayagüez 2010 por dar positivo en doping, en Veracruz quedó limpio el nado sincronizado mexicano, el cual además dejó en claro la superioridad que continuó manteniendo en la región centroamericana. Más allá de limpiar mi nombre, yo creo que es limpiar el deporte del nado sincronizado. Hace 4 años mucha gente habló mal y muchas otras no lo hicieron, pero creo que esto habla de que 4 años después seguimos siendo las campeonas y que no hay duda. Las 7 rutinas en las que se compitieron, las 7 ganamos, las 7 fueron con puntuaciones entre el primero y el segundo lugar mínimo de 4 puntos de diferencia que es abismal. Entonces, era lo que queríamos, que fuera algo muy notorio, que no hubiera duda de que México era superior. Se cumplió la meta que teníamos y pues más que nada muy orgullosa del trabajo que hicimos. Fue un trabajo de casi 15 meses el que nos preparamos para estos Juegos Centroamericanos. Y bueno, sabíamos que el estar en casa pues era una responsabilidad muy grande y no nos podíamos quedar con un mal sabor de boca. Entonces, pues se cumplió. A 4 años de haber pasado por uno de los momentos más complicados en su vida deportiva, Nuria recordó el incidente por el cual le fueron retiradas las preseas, además de resaltar el apoyo e integración que siguió teniendo en el equipo mexicano, del cual nunca se separó pese a estar castigada, incluso haciendo viajes con el grupo pagados con propios recursos. Es complicado, pero la verdad es que yo no siempre me mantuve ahí, me mantuve con el equipo, me mantuve entrenando, nunca dejé la Ciudad de México donde vivimos y entrenamos. Siempre me mantuve con mi equipo, nunca me desplazaron, nunca me hicieron a un lado y eso pues no me hizo sentir castigada en ningún momento. Íbamos a las competencias y yo viajaba con ellas, yo me lo pagaba pues, pero iba con ellas. No competía, pero el simple hecho de estar ahí nunca me hizo sentir que estaba desplazada. Fue un jarabe para la tos que me tomé. Me tomé el medicamento ese que tiene ambroxol y clemuterol y bueno, ni siquiera, aunque lo hubiera leído, ni siquiera estaba consciente de lo que me estaba tomando, ¿no? Y bueno, pues días después salió positivo y después de que yo ya me había regresado a los Juegos Centroamericanos, un día después me avisaron del doping positivo. Primero no sabía de qué me culpaban, no entendía ni qué era el clemuterol y pues después mucha preocupación porque me decían que había sido algo que me había inyectado, entonces yo no me había inyectado nada, entonces se me culpaban como de muchas cosas que yo por mi cabeza paso de todos. Nunca he querido que se me reconozca como Nuria, este, ay, resurgió de las, no sé, del hoyo en el que estaba. Bueno, ni me considero que me hundí, ni considero que se me tiene que alabar. No tenía por qué bajar la cabeza ante algo que es que no había cometido con dolo. El siguiente objetivo de Diosdado y el equipo mexicano será cobrar revancha en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 después de no poderse subir al podio en Guadalajara 2011, además de ir pensando en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, en donde consideró que tienen las aptitudes para hacer un buen papel principalmente en el dueto junto a Isabel Delgado. Esperamos podernos subir al podio, nos quedamos con la espinita hace cuatro años en Guadalajara y bueno, se espera ahorita que podamos retomar ese lugar y ya con vistas a Juegos Olímpicos. Es complicado ya que, bueno, a nivel olímpico para poder asistir solamente se clasifica uno por continente en equipo. En el dueto, que es donde se clasifica, yo creo que Isabel y yo, si seguimos trabajando así y metiéndole durísimo al dueto, podemos mejorar mucho el lugar que obtuvimos en Londres, que es el 18 y ahorita tenemos el 12 en la Copa del Mundo. Creo que podemos mejorar mucho y bueno, más allá de soñar con ser finalistas, soñar con los primeros lugares también. Con imágenes de Alejandro Esquivel desde Boca del Río Veracruz, Jonathan Collazo en línea.